Oigan, los Derbez están de fiesta porque resulta que Aitana llegó a su vida para alegrarlos y ya cumplió ocho años. ¡Qué rápido! Eugenio ha vivido una experiencia completamente diferente a la que tuvo con los primeros hijos, ¿no? Con los mayores como Aislinn Derbez, que compartió este video. Y esa niña va a salir, aparte de lo preciosa que es, porque está divina, corregida y aumentada de talento. Es que imagínate, hija de Eugenio y de Alessandra. Pero además tiene estrella la niña. O sea, los videos que comparten tanto Alessandra como Eugenio, te das cuenta que es desenvuelta, que le gusta. Porque además tiene hermanos muy grandes, entonces tiene de dónde sacar, pero tiene mucha chispa, Aitana. Sí, toda la familia se dedica a este medio artístico. Ella desde chica se la llevaron al reality, incluso cuando yo creo que estaba demasiado chica para ese reality. Y todavía la hija de Aislinn, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Empiezo con K, ¿no? Keila, Keila. Kylie. Kylie. ¿Keila? Ajá, Kylie. Por ahí va. Kailani. Kailani, gracias. Estaba más chiquita todavía. Todavía y se la llevaron y eso le costó el matrimonio. Entonces, pero bueno, seguramente pronto les va a ser así. Quítense, quítense a sus hermanos porque se me hace que se lanza de actriz. Sí, está divina. Está bien bonita el día y es muy, muy chistosa, muy simpática. Sí, así es. De las que hablábamos que lo traen, ¿no? Otros se hacen, pues no.